Ministerio del Interior 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 Este se da en la provincia de Manaví. En el eslabón 65, que se da en Sucumbíos, en cambio, igual se desarticuló una organización dedicada al secuestro y extorsión por liberación de víctimas. Exigían inclusive aquí ya cantidades de 500 mil dólares. Esos son los operativos de eslabón que dan como resultado 38 personas que están detenidas, 5 personas privadas de libertad que están vinculadas. En estos operativos, como ustedes conocen, la comunicación que se realiza por medio de celulares es fundamental. Están 63 teléfonos celulares que están ya incautados y en cadena de custodia por parte de la Policía Judicial, en donde se podrá determinar cómo se realizaban estas llamadas con los registros y también los mensajes solicitando las cantidades de dinero a cambio de no agredir o no atentar contra la vida de estas personas. Ministerio del Interior